La imagen del capo de capo sigue siendo una sustanciosa carnada para el anzuelo para la industria filmica pues, guste o no, este tipo de series son consumidas por millones, el chapo, fue encontrado culpable. Foto, archivo la docuserie sobre la vida de Joaquín, el chapo, Guzmán Loera, realizada por la revista Rolling Stone, se estrenará el próximo 11 de marzo a través de Facebook Watch casi un mes después de que el jurado responsable de su juicio lo hallara culpable de los 10 cargos que enfrentaba, con lo que podría alcanzar la cadena perpetua. Esta producción de cinco capítulos abordará el nacimiento del mito, la expansión de su imperio de droga, su escape, la entrevista que realizó el actor Sean B. en el 2 de octubre de 2015 y su juicio Además contará con el detrás de escenas de la polémica entrevista del actor realizada en 2016 junto a Kate del Castillo Este proyecto se suma a la lista de las producciones dedicadas el mexicano que lila deró el cartel de Sinaloa, donde se aglutinan series de ficción, documentales y hasta películas Algunas de ellas están disponibles en Netflix. Aquí te compartimos los títulos El Chapó La serie dramática producida por Netflix en colaboración con Univisión protagonizada por Marco de la O, Humberto Busto y Alejandro Aguilar relata el ascenso y captura del capo de capos A través de tres temporadas, la historia dirigida por Ernesto Contreras y José Manuel Travito, muestra el lado más honesto el, el chapó, el de un padre y un esposo, pero también el más oscuro, el de narco, su relación con los gobiernos y el del asesino Esto no es una narcoserie, sino un thriller político, con aspiración cinematográfica y con ganas de contarlo muy distinta a cómo se ha venido contando en años anteriores, dijo Ernesto Contreras en entrevista para Sin Embargo durante el rodaje de la primera temporada Narcos, México La serie viaja hasta los años 80 en México Aunque ésta se centra más en el surgimiento del cártel de Guadalajara liderado por Félix Gallardo, Diego Luna, y la persecución de la gente de la DEA, Kiki Camarena, Michael Peña El Chapo, aparece cuando ambos cárteles afianzan su relación y convierten a Joaquín en el narco líder entre los otros grupos criminales Capos de la droga La docuserie resalta el drama de cuatro de los narcos más famosos y crueles que pasaron por encima de la ley para dominar el negocio de las drogas El primer capítulo de la segunda temporada es protagonizado por El Chapo, y se enfoca en cómo este personaje se convirtió en uno de los más temidos de la historia Gemeker Thompson, la reina del crack de Los Ángeles, Christopher Cook, el príncipe del narco del Jamaica, y Klaas Bruinsma, el reas europeo del hachís, son retratados en la serie En la primera entrega figuras del peso de Pablo Escobar, el cártel de Cali, Frank Lucas y los country boys Denny, así como Clampetting Hill de Australia, son contadas por testigos cercados a los casos El tema Mauricio Ockman se convierte en, el tema, para el sinop dirigido por Dani Gavidia y Nicolás Di Blasi, que se desprende de la serie El Señor de los Cielos Con 84 capítulos, el personaje de Ockman se adentra en la vida, el Chapo, pero con una versión más ficticia A mediados de este año, el actor renunció al personaje que llevaba interpretado desde hace 5 años porque aseguró que pese a su gran éxito no le parecía que, el tema, fuera venerado por los fans más pequeños La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de todas las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban, dijo a través de su cuenta de Instagram Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia En mí debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero, agregó Entre los verdaderos narcos la serie original de Netflix de la mano del explorador Jason Fox, se adentra a tres países de Latinoamérica para conocer más a fondo el fenómeno del narco En México visita la ciudad de Culiatán, la fortaleza del cártel de Sinaloa Fox hace contacto con integrantes del cártel y observa cómo están organizados y cómo operan Así también demuestra lo sanguinario de estos grupos y expone el asesinato del periodista Javier Valdez, la muestra de la impunidad en México Cuando conocí al Chapo en octubre del 2017 se estrenó la serie que consta de tres partes que relata la versión de la actriz Kate del Castillo sobre su relación con el capo actualmente recluido en Estados Unidos Para mí fue una catarsis. Lo hice, la verdad y más que nada, por mi paz mental, dijo del Castillo previo el estreno de la serie El lanzamiento de la serie no fue bien tomada por Sean Payne, que señaló que era un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita La señorita del Castillo y su equipo han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable ¿Por qué llaman a Emma Coronel la Kardashian de Sinaloa?